I'mma shut it down Ande, shi bovino Tu abuelo entangue Shi bovino Abuelo entangue No hay ser monado de mujer Pucing Ery Pinche nero, no maches Estaba hablando, pasaba Y no me construyo Que aaa Pinche nero estupido culero Pucing Ery Pucing Ery O No maches el mendigo de Jassy Pucing Ery El millimeter No, macho No se pierde WTF No se pierde 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 Te pego la pente de mi Qué asco Naaaay Pinch nido con cáncer Lo que tome de la gente de tu mamá es pobre Yo nunca me voy en banco Tu mamá es rica Rica la panocha y su de su puta madre Tu mamá ni tiene panocha Jugando Fortnite Chupa la verga La puta verga Tienes que comer la verga Y tu vete a jalartela Me da la comida a tu familia en África Pinch en África Foto de tu mamá No la verga Órale hace tu pichy fast Órale Lo sacaron we Y no manche ¿Para qué lo sacan? Nomás dile que no No se me lo sacaron No se me lo sacaron Si 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 Me está girando por la espalda Diga a la madre pinche Se shoten a los pobres Mendigo rata, what the fuck Joshua se pone mucho bajo presión, así que le puedes ganar fácilmente Toma más pobre, que te lo digo Te he visto jugar en un baro No ha jugado mucho tiempo No ha jugado mucho tiempo No ha jugado mucho 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 Qué vergüenza A la madre What the fuck Ugly ass bills niggas No 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 What the fuck No 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 o O No 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 Yo Hey wey, ese wey se metió la sniper entre los dientes y... No, mancha, eso todo fue... La carga con los dientes y... Ah, f**k, todo. Es como chingo un pescado, Wanda. Me chingo la tuya. Oh my god, que pendejo no brinqué, wey. Pinche keyboard, vale, p*****. No es pendejo que la chingada. ¡Abrate! ¡A la verga! ¡A la verga! What the f**k, nigga. Sigo cayendo como un p***** a la verga. Yo sé que soy negro, pero eh, wey. No te voy a meter la verga, wey. Es que pinche, no mames. Have you seen Mike Tyson, nigga? Scary as f*****. Sí, wey, pero no soy Mike Tyson, soy Mike Kevin. El Mike Penn, wey. Mira. Mira, y ahora baila como Jota. Jota tu abuela, wey. What the f*****. El Bronz no habla, que tiene wey? Se la está jalando también, o que? No, estoy viendo el canon, es como... Arriba. Mira, vuelta para arriba. F***** le hice de Mike. F***** dientón. F***** dientón, what the f*****. F***** nigga. F*****. 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 No, hombre, un dios Andrés me mordió, wey. Me arrancó el brazo y... F*****. F*****. F*****, como el Jotea a mi, wey, cuando fue. F*****. 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 No hay unañañaña de slider y me hizo... Yo siempre hago emo, pierda, gane, no gane, me mete en la verga, no, ¿verdad? ¿Puedo meterle a mí? Sí, güey. Cuando quieras. Ya dejé, si está en la verga. Pincho va a la verga. El otro celoso, hijo de esa madre. Así es en la pierna, David. Hasta acá hay el siútex con otro, ¿no? What the fuck, nigga. Chinga tu puta madre, chinga, to puta madre. Chinga tu puta madre, chinga, to puta madre. Chinga. Ghost, me ira, me quebró el rata. Why, ghost? No manches. ¿Cómo? 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 Una pregunta por qué, ¿cómo? Hey rat Your mom's a rat Oh Oh shit, valió mal What a rat What a rat Oh, it's 20 I'll retire, guys If you care, I love you with all my heart You will kill them, Riko, please No, 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 no You will kill them, Riko No, 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 no You send me a photo Easy for that So, y'all are dipping already everybody? Yeah No, no